bienvenidos amigos al nuevo vídeo en este canal con ustedes Jessy Mena y esta vez los voy a llevar a probar a ver cómo sacan ese jugo de caña y también vamos a comprar agüita de coco y a dónde vamos a comprar exactamente pues nos vamos a ir hasta Cojutepec exactamente en la carretera Panamericana en las zonas de las orillas se ponen las personas a vender agua de coco o de caña y ahí mismo lo sacan así que acompáñenme en este vídeo y no olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales como Choteando 503 en ese modo estamos en las orillas de la carretera Panamericana y ahorita vamos a sacar un jugo de caña vamos a ver cómo lo sacan buenas tiene jugo de caña 50 50 me da dos bolsitas dos bolsas pero lo puedes sacar del que estaba recién sacadito si miren esta es la máquina con la que sacan el jugo de caña y ahorita aquí han estado sacando la caña y aquí está el bagazo y aquí vemos la caña, esa es la caña de azúcar la primera vez y ahí va cayendo el juguito que tenés fuerza en los brazos y ahí está cayendo está teniendo bien ahorita estaba acercando el control pero no ah sí sí ahí tenía bastante sí ya tenía bastante Ah, miren, ya saqué un poquito porque no me salió por un poquito. Ahí está ya lo mismo. Se vuelve a pasar. Se repasa. Se vuelve a pasar eso. Hasta que quede más. Se vuelve a pasar. Ya tuvieron buen brazo. Aquí me estoy ayudando. Tiene fuerza. Ya le ayudé con una. ¿Y cuántas veces lo pasas? Tres veces. ¿No? ¿No se ha conocido aquí? No, así está bien. Sí, eso es loco. ¿Esto es loco? Sí. Vale. Ahí ahora sí. Vaya, miren. Ya ves, ya pude. No, no, el con copitas también. Sí, ahí también. No, 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 no. Ya tienté. Interesante. Dos. Dos, dos. Dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.